Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Casa Nova Sneakers y en el vídeo de hoy tenemos un top 25, en este caso de la Jordan 5 seguimos la saga, de momento Jordan 5 tenéis desde 2020 a 2022, este top va a ser por así decirlo la saga, una vez termine hasta la 36 ya sé que, bueno a ver, vídeos vais a tener en un principio a diario así que por lo menos, lo he dicho, van a ser muchísimos vídeos por eso quiero hacer uno diario, y a ver si hago dos en un día lo vamos viendo, porque hay mucho, aparte de que hay 36 Jordan no todas, obviamente, se pueden hacer del 20 al 22 como os he comentado, la Jordan 2 por ejemplo no, entonces bueno vais a tener contenido, y bueno, no quiero decir mucho más muchísimas gracias por el apoyo, que lo diré también al final del vídeo y voy a ir para allá, en este top número 25 voy a comentar ya con estas Alternative de Bel Air del Príncipe de Bel Air, inspiradas, supongo, si no, no se llamaría así elegidos por el nombre de StockX, lo estaréis viendo obviamente en pantalla como siempre digo al principio del vídeo y bueno, pues la estaréis viendo con el número 23 rosita, multicolor, un poquito de todo, no es que sea fea, 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 pero las habían peores para mi gusto, entonces bueno, tienen que estar aquí top 25, tranquilitas, de las peores, ¿no? del top, pero no quitan de que no son muy muy feas, y bueno, siguientes con estas Low, son las primeras Low que van a salir y en este caso Low Golf Black Grape la verdad que me gusta me gusta el estilo, bonitas el tema de la lengüeta, color azul con el morado y el negro que pegan espectacularmente, de lujo la verdad que sorprendido cuando me puse a ver todas las que habían e iba eligiendo la verdad que me sorprendió, así que Jordan 5 en colaboración con DJ Kaller We The Best Crimson Bliss sí que verdad que para gustos colores te pueden gustar más las anteriores que habéis visto de color negro o te pueden gustar más estas a ver, por tema del color salmón en foto cambia bastante que en persona en persona esto es un poco feo lo siento mucho, pero es un poco feo no las he puesto últimas por respeto a la colaboración y porque es un poco hype y tal pero bueno, valorando tal las he puesto top 23 bien, correctas material bien, correcto no tengo mucho que comentar esta zapatilla tampoco me ilusiona mucho así que voy a pasar a la siguiente que la siguiente sería estas otra vez Low Golf, pero en este caso es Black Metallic para muy bonito azul tiene dos azules en la parte de la media suela oscuro un poquito más clarito gris plateado diría yo más luego todo el negro de la zapatilla espectacular y está bajito bajo mi punto de vista pero hay muchísimos colorways top ya comentaré algo más respecto a los otros pares estos son un poco más normalitos entre comillas y bueno voy a pasar ahora sí a estas Oregón tal cual simples color verde negro y amarillo no entiendo lo del nombre si Oregón de Estados Unidos el estado de Oregón tiene estos colores de la bandera no lo sé no lo he mirado tampoco es una cosa que pero se llama Oregón y bueno la verdad que me ha gustado un poquito más que las anteriores la verdad por tema también de materiales parece así más chulo con el negro la amarilla le da un toque y tal así que la verdad que no me han desgustado y voy a pasar a la siguiente y son estas Jordan 5 Low Girls That Hope que en este caso de mujer lo estáis viendo en pantalla creo que han salido ya tres lows así que cuidado en estos dos años 2020-2022 salieron bastante lows por lo que estoy viendo como estáis viendo colorcito todo rosa tiene algo de blanco no me desagrada con el tema del color negro le da un poquito así de agresividad y la verdad que me ha sorprendido bastante y la siguiente sería esta Jordan 5 Low otra vez en este caso el nombre como tal sería Wings con el número 21 unos cordones así raros distintos alargados para que como es negro y tal el color no se aprecia muy bien pero para el bastante bonito bajo mi punto de vista tiene que estar por encima de los que os he mencionado creo que obviamente un poquito más que comentar de la zapatilla color negro si no te gusta el negro a ver a quién no le gusta el negro y el blanco o sea son colores top otra cosa ya serían colores verdes amarillos naranjas que ahí ya es un poco para gustos pero bueno y voy a pasar ahora ya a estas HIGH por así decirlo que son estas Jade Horizon que me parecen un pepino de zapatilla la verdad un poquito diverso de colores no es que sean espectaculares las podrías poner últimas porque lo puedo entender con el color así verde gris raro pero no sé me ha convencido me ha gustado el tono así no sé vintage supongo no sé comentadme qué os parece este par en concreto se lo pondréis más para abajo o aquí mismo más arriba no no creo porque vais a ver este siguiente par que es de 2021 son estas low otra vez low bastante slow chines por el año nuevo chino mejor lo digo en español y me olvido del 2021 par bastante bonito que la parte de atrás tiene el logito de no sé qué logo es de chino pero no sé qué logo es y color rojo blanco así amarillento me gusta bastante este par me parece muy bonito la verdad que tiene que estar aquí o más para arriba pero no sé comentadme qué os parece voy a pasar a las siguientes que sí que verá que estas las he puesto por encima de las anteriores que son estas raging full red del 2021 también par que es muy colorido muy llamativo con este rojo con el 23 intenso llamativo con así agresivo me gusta bastante muy colorido y llamas la atención fácil poquito que comentar de este par la verdad que me ha gustado un poquito más que el del año nuevo chino y me ha gustado un poco menos porque me ha gustado mucho más ahora sí pasamos a la siguiente estas riser blue riser blue par negro con azul oscuro simple bonito con el tema también de la lengüeta en gris destaca bastante los colores y tal son algo simple como he comentado pero suficiente para que esté por encima de estas red bull o bull red al revés hemos entrado ya en el top 15 y tenemos estas top 3 tal cual se llama top 3 el modelo comentadme que os parece si os ha gustado más las bull red o os ha gustado más estas ya que bueno a ver si ver aquí las otras no tienen negro pero bueno negro con el número 23 en rojo la subsuela o la la mediasuela mejor dicho tiene el color rojo con el tema del gris plateado y obviamente tenía que estar en el medio sobre todo en el medio creo que más arriba podría estar pero ya para gustos colores porque voy a pasar a la siguiente que son estas Moonlight del 2021 color negrito con blanco negro lo que viene siendo esa ola esa agresividad que me parece espectacular este par no le puedo no puedo describir este par para mal muy bonito llamativo y bueno pues he comentado antes la colaboración con DJ Khaled que la de color salmón pues a poca gente le gusta pero estas entre comillas se salvan te pueden gustar más de color rojo te pueden gustar más de color negro con el azul y tal pero bajo mi punto de vista yo las tengo me han gustado bastante en persona me llama más la atención y ahora sí la vais a ver en el vídeo son estas DJ Khaled with the best en este caso 6 colores muy bonitos con el blanco con el tema de la parte de la lengüeta con la parte de dentro de la tela elegida con el moradito y el azul cielo azul clarito con el negro me parece espectacular no sé comentadme si la pondréis más para arriba más para abajo pero tenía que estar en este top obviamente y tenía que estar en el top en el medio mínimo porque si no sería una falta de respeto a nuestro querido DJ Khaled por ponerlas muy abajo y eso no puede ser no puede ser y voy a pasar ahora sí a la siguiente con estas golf a ver hay mucha gente que le puede tener mucha tirria a las golf o tirarle mucha aceite a las golf puede ser no lo sé pero han habido bastantes golf en este vídeo creo que mínimo cuatro o cinco no lo sé y bueno son low golf en modelo high creo que no han sacado no no han sacado no han sacado y bueno pues os va a sorprender estas golf low en este caso el modelo wolf grey que os puedo comentar de este par muy bonito me han gustado mucho más que las anteriores incluso las de color negro con azul las las bull red y tal me han gustado bastante con este gris así oscurito con el tema del azul con el tema del blanco no sé espectacular también los materiales y voy a pasar a la siguiente entramos en la grasa buena 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 con estas jordan 5 easter tal cual así se llama como easter egg o lo de pascua ¿no? pues moradito con lo que viene siendo lil diría yo con morado azulado con azul un diverso de colores que me pone espectacularmente contento este par con colores elegidos muy bien mis 10 es aquí la verdad y tenía que entrar en este top 10 bajo mi punto de vista quedándose fuera las de caled que más o menos pues bueno más o menos iba a decir que tienen los mismos colores pero no y voy a pasar al número 9 en este número 9 comentadme que os parece que se quede fuera del top 5 por así decirlo estas off-white side jordan nike en colaboración con off-white que os parece a ver yo bajo mi punto de vista lo podría haber puesto de más abajo pero no me parecen tan tan feas también colaboración con off-white hype a ver hay muchas cosas que por eso están aquí arriba y bueno pues la he puesto aquí comentadme que os parece este par si lo tenéis creo que es de los más caros quitando algunos más que hay por aquí y tal y bueno pues me ha sorprendido bastante ha sacado solamente off-white creo que dos pares ahora lo veréis el otro no sé si hay otro más no lo sé no me acuerdo y nada voy a pasar a la silla al siguiente que entramos ya en la reta final con este top número 8 con esta jordan 5 fire red silver tongue jordan 3 jordan 4 que estaban las fire red o así parecido con el nombre y estaban mitad tabla más o menos aquí en este caso creo que he dicho top 8 si no recuerdo mal 3 6 7 y 8 y aquí tenemos ya unas de color blanco con rojo y en este caso la media solar de color negro pare espectacular un pepino de zapatilla la verdad que tenía que estar aquí si no ya sería faltaros al respeto de no ponerla arriba y por debajo de las que os he mencionado antes obviamente tenía que estar aquí de lo mejorcito que sacó jordan 5 bueno la marca jordan no nike en este caso modelo jordan 5 y voy a pasar ahora sí al top número 7 por delante es que el azul me gusta bastante lo siento mucho pero bueno están ahí compitiendo estas white stilt del 2021 colorcito azul en la media suela en la media suela bueno punta media suela con el tema también de la parte de dentro de la tela elegida gris blanco y negro preciosas no puedo comentar mucho más de la zapatilla porque los materiales son prácticamente buenos en todos quitando a lo mejor alguno que tenga tela y sea mala o pocha entonces bueno voy a pasar a la siguiente que ahora sí tenemos ya el top 6 ahora entraremos en el top 5 y son estas otra vez estas jordan 5 low wolf que creo que llevo ya 6 con estas el modelo grape ice modelo hielo uva que creo que grape es uva en inglés no lo sé creo que sí si es uva no lo entiendo pero bueno comentadme qué os parece me parecen muy bonitas o sea con el azul oscuro en la parte de la media suela con la parte de dentro de la tela combinando también azul cielo con la parte de la media suela azul cielo blanco con el tema del plastiquito del medio espectacular ya es que no puedo comentar nada malo de la zapatilla lo reconozco me he enamorado me he enamorado no por el precio porque me cago en cuidado con el precio pero bueno ahora sí recta final con esta jordan 5 recta final top 5 básicamente con este modelo que se llama tal cual anthry sight anthry sight anthry sight como lo queráis decir par totalmente bueno totalmente negro plateado par espectacular muy bonito si verá que un poquito caro está en torno de 400 y pico por arriba es una pena que esté caro obviamente bueno pues es lo que hay pero par muy bonito tiene que estar en este top 5 obviamente si no sería una falta de respeto que no estuviera en este top 5 y ya entramos sigo diciendo la recta final en este top número 4 comentadme que os parece no es un par muy hypeado ni que mucha gente conozca pero son estas shatery back board o como se pronuncie en inglés color naranja plateado negro blanco así amarillento con el tema de la parte de tela de arriba del toe no del toe box como se diga de la parte del tobillo mejor y esa no puedo comentar mucho más sí que verá que son un poco menos ponibles con el tema del naranjita pero eso te lo puedes poner con verde y te la suda y la verdad que espectacular preciosas voy a pasar al número 3 que no sé cuándo está durando el vídeo pero tampoco quiero que dure media hora como he comentado antes y tenemos vale pues off white en un principio confirmo de que solamente sacaron 2 en el año 2020 a 2022 y entramos en este top número 3 en colaboración con Goretex Off Noir en este caso de mujer par muy bonito no tuvo mucha repercusión si no recuerdo mal es más en algunas tiendas creo que sigue estando al mismo precio de salida y bueno pues tenemos el número 23 en rojo así llamativo con la ola que digo yo así agresivo de color rojo la mediasuela con todo negro esto es una obra de arte tampoco pero muy bonitas lo reconozco están muy baratas aquí lo tengo que comentar que más o menos están baratas si tienes una talla bajita barata ya tienes una talla alta de 42 para arriba ya son 300 y algo pero tenía que estar en este top y vamos a ir al número 2 en el número 2 he puesto estas de color azul pero que están muy disputadas con las otras de off white ya os he desvelado que las off white están en el top 1 pero vais a ver este top número 2 con estas blue fly o blue bill como la pronunciáis de mujer par que cuando lo vi dije lo voy a poner top 1 de primeras y luego lo vamos viendo porque vamos a ver lo estaréis viendo en pantalla no sé qué puedo comentar de la zapatilla materiales plateado gris azulito moradito es un cómputo de cosas que me parece espectacular y también por tema de precios no está en 500 euros están en torno a 300 euros y me parece precio muy bueno si te animas a comprar una jordan 5 te animo a que compres estas o hombre animarte a comprar el top 1 no porque están muy caras pero voy a pasar ya al top 1 me dejo de tonterías y en este top número 1 básicamente la cúspide estas colaboración con off-white muslin par que se ha disputado el top número 1 2 y 3 donde la pondría pero con este gris así anegrado con el 23 de color gris con la llama media suela gris también negro la suela de goma me parece un pepino de zapatilla podría entrar en el top histórico tranquilamente de la jordan 5 también habrá vídeo de eso pero más adelante y no sé comentadme que os parece este top que pondríais no sé comentadme quiero saber vuestros vuestras opiniones vais a ver ahora sí mi tier list como siempre hago unos 10 segundos 12 también para que pauséis como me ha quedado también tenéis el link en la descripción para que también lo hagáis vosotros y la verdad que poquito más que comentaros muchísimas gracias por el apoyo comparte el vídeo para que más gente lo pueda ver dale like si no lo has hecho y suscríbete que estoy muy cerca de los mil suscriptores suscríbete que pronto haré un sorteo cuando llegue a mil suscriptores y poquito más que comentaros muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau